Hola, soy Alicia, soy técnica del SoliSport de Vilasar de DAL y hoy os voy a traer una clase de estiramientos, que ya está bien también que estiremos un poquito, ¿sí? Y nada, necesitaremos una colchoneta, si tenemos, si no, en un lugar que estéis cómodos y toalla, ¿vale? Sobre todo, bueno, si tenéis una goma o toalla, porque la utilizaremos para ayudarnos, ¿vale? Si alguien tiene mucha flexibilidad y no quiere coger material, sin material. Y nada, empezamos, nos quitamos las bambas para que estemos más cómodos, más cómodas. ¿Vale? Empezaremos de pie, ¿sí? Y ya después iremos abajo. Muy bien, separo piernas, cogemos aire, inspira, expira, dos más, una más, vale, brazos, estiro y bloquea cadera, relaja hombros y quédate, estira por la parte lateral, expira y expira. Vuelve a coger aire, vuelve a coger aire, un poco más y cambia, concentra la respiración y intenta no pensar en nada. Bien, respira, estira y expira. Estiramos, estira, desviva, direcciedad, estira, estiramos ikedicales, tiramos al suelo, relaja hombros, coge aire y expulsa poco a poco y bajamos un poquito más. Vuelve a coger aire Y expulso Una más Vale, vamos a mirar al pie derecho Con el brazo izquierdo Respiro y miramos hacia el suelo Relaja hombros Y aguanta Cada vez que expiremos Que sustemos el aire Bajaremos un poquito más Coge aire Y cuando expulses bajamos un poquito más Y aguanta Vuelve a coger aire Y expulso Y expulso Vale, miramos Hacia adelante Relaja hombro Hombro derecho relajado Y con el brazo izquierdo un pelín de fuerza hacia afuera Cambia Seguimos Mirando al frente Cabeza Gira hacia el lado Y brazo derecho Estiro Relaja hombros Y aguanta Inspira Y expira Y expira Podemos Coger aire Vale, miramos Al pie Izquierdo Hombros Relajados Coge aire Y cuando expulses Bajamos un poquito más Una más Volvemos al centro Queda Y medio círculo Por abajo Voy Y vuelvo Como vamos Ofros Atrás Grandes Cambia Adelante Coge aire Vale Quedamos A un lado Bajo, bajo, bajo Y vamos a pierna derecha Aguanta hasta donde llegues Mirada hacia el ombligo Y quedo Relaja hombros Cambia Cambia Aguanta Aguanta Paso por el centro Juntamos pies Hasta donde llegues Aguanta Mirada hacia el ombligo Ombligo hacia adentro Y ahora Vamos a flexionar Una pierna Y la otra La dejamos estirada Y el peso del cuerpo Hacia delante ¿Sí? Aguanta Y cambio Una pierna estirada Y la otra Flexionada Mirada hacia el ombligo Flexiona las dos Cógete por detrás Y estiramos la lumbar Ombligo hacia adentro Mirada hacia el ombligo Ahí Eso es Y aprieta Y aprieta Para subir Aprieta 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 Relaja hombros Subimos Especho Abdomen hacia adentro Flexiona las piernas Y viene adentro Vale Abre Todo lo que puedas Estírate Coge Coge por detrás Y que cada uno Cada una Suba todo lo que pueda Los brazos Hacia arriba Y ahora Vamos a estirar Tríceps Relaja Hombros Y lleva hacia atrás Codo Y cambia Estira Un poquito más Vale Relaja Abrazo Estiramos Mano Lleva los dedos Hacia atrás Los hombros Relajados Conecta Escándulas Y estira Espero que estéis Relajadas Relajados Y que disfrutéis De las pilas Y de estiramientos Súper importante Estirar ¿Sí? Vale Unos más Y relaja brazos Y ahora vamos a ir Al suelo Nos vamos a tumbar En la colchoneta Si podéis coger Toalla Mejor Si no Con la mano O con lo que Con lo que os vaya bien Que tengáis por casa ¿Vale? Relájate Los hombros Enganchados En la colchoneta Apoyamos Apoyamos El pie En la toalla La punta Que caiga Hacia nosotros Relaja hombros Y Estira Rodilla Y hasta donde llegues ¿Sí? Aguanta Coge aire Y cuando expulses Acércala Un poquito más Aguanta Importante No pongáis Tensión En las manos ¿Sí? Tenerlas Lo más relajadas Que podáis Los brazos También Sin estar Los hombros Levantados Bájalos Y vuelve A coger aire Y cuando expulses Bajas un poco más Y acercamos La pierna Muy bien Una más Vuelve A coger aire Y cuando expulses Acerca Hasta donde puedas Quédate Y ahora Lo que vamos a hacer Es dejar la cadera Bloqueada Que no se levante Glúteo Déjalo manchar La colchoneta Y vamos a llevar El pie Hacia el hombro Contrario ¿Sí? Lo llevas Lo llevas Lo llevas Y luego Lo subes un poco Y aquí Como os digo Siempre en la clase Notaréis como un clic Que duele mucho Hasta donde podáis ¿Sí? Aguanta Coge aire Y exhala Y exhala Vuelve a pasar Por el centro Estira Estiro pierna Últimos segundos Y vamos a cambiar De pierna Vale Cambiamos Pierna Izquierda Arriba Dejamos La toalla En el pie Dejala que caiga Hacia ti La punta Bloquea cadera Y aguanta Manos Máximos Relajadas Posibles Hombros En la colchoneta Y barbilla Cerquita del pecho Inhala Y exhala Vuelve a coger aire Inhala Y exhala Y va a subir Un poquito más Última Inhala Exhala Exhala Y llévala Hacia el hombro contrario Aguanto Un poquito más Como vais Vuelve a poner la pierna Estira la pierna Derecha Y sube la pierna Todo lo que puedas Deja caer el pie Hacia ti No hagáis fuerza Hacia el techo Si no Deja que baje Flex Flexiona Vale Bajamos Pierna derecha La doblamos Y cógete Rodilla Izquierda Relaja los hombros Y abre todo lo que puedas Vamos a estirar el glúteo Inhala Y exhala Y cambio Coloca bien la izquierda Abre bien Cogemos Rodilla Inhala Inhala Y exhala Vuelve a coger aire y exhala rodillas al pecho y estira brazos y piernas todo lo que puedas como si te acabaras de despertar ahora mismo estírate y nos ponemos de lado poco a poco bien pierna derecha pierna izquierda adelante y atrás bien estipada relaja hombros coge aire vamos atrás estiro vuelvo adelante y quedo conecto escápulas aguanta vamos a intentar una cosita si no se puede no se hace se mantiene igual pero si estáis con colchoneta que no estáis en el suelo vamos a intentar cogernos el pie de atrás y aguantar estiramos todo lo que podamos caer hacia adelante y aguanta un poquito más un poquito más cambio lleva la punta hacia ti aguanta baja desde el pecho todo lo que puedas y ahora vamos a hacer un espalado cada uno hasta donde llegue vamos a ir bajando bajando bajo 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 y hasta donde llegue sin hacernos daño aguanta si alguien llega hasta abajo puede levantar las manos es broma vale vamos al suelo cierro y cambiamos de lado estira pierna coge aire debajo adelante y atrás descanso brazos apoyo deja caer bien la cadera y ahora vamos a ir con el ejercicio de antes el estiramiento cógete pie y aguanta lleva la pelvis hacia adelante y si no podemos continuar abajo ¿si? un poquito más bajo y llevamos la pierna la punta del pie hacia ti bajamos desde el pecho hasta donde llegues aguanta ¿recordáis que venía ahora? el super espagat venga vamos hacia abajo bajo y si no os podéis mantener ¿dónde estamos? si os podéis quedar ahí abajo hasta donde llegue aguanto muy bien aguanta un poquito más y bajamos un lado cierra piernas flexiona rodillas abro intentamos acercar los pies todo lo que podamos relaja el hombro y abro rodillas todo lo que puedo y con los codos vamos a hacer fuerza hacia abajo hacia el suelo si ya llegáis al suelo lo que podéis hacer es bajar con las manos hacia adelante en mi caso como no llego pues me ayudo con los codos hacia abajo si no pues estiraría brazos venga vamos un poco más los ojos sin poner tensión mirad hacia el ombligo aguanta un poquito más subo espalda redonda aprieta el abdomen escupido las rodillas estira piernas cojo aire aquí nos podemos ayudar con la toalla o con manos hasta donde llegue ya estamos llegando al final relaja los hombros mirad hacia el ombligo aguanta un poco más flexiona rodillas muy bien relájate coge aire una más y la última coge aire y baja por delante baja por delante y tenemos la clase de hoy espero que os haya gustado y que disfrutéis mucho la clase os mando un abrazo muy grande y cruzad con los dedos porque estemos pronto en clase y y y y y y y